Avenida Madrid, hacia el puente Eduardo Terzi, que da ingreso al barrio Playas de Oros, la confluencia del barrio El Canal junto con Villa Independencia, y con orientación hacia el puente Eduardo Terzi, vamos dejando documentados los efluentes que emanan de distintos lugares vecinos a la Avenida Alejandro, a la Avenida Madrid, mientras vamos avanzando hacia el río San Antonio. De ambas manos se observan efluentes. Como dijimos, este registro es del día viernes 24 de julio del año 2015. Aproximadamente a las 18.15 horas. Acá directamente no se puede pasar por la vereda y se tratarían de efluentes de aguas hervidas, como las que estamos observando aquí. Continuamos hacia el puente Eduardo Terzi, circulando por la calle, ya que es imposible circular por la acera. Teóricamente el día lunes 27 de julio comenzarían las nuevas obras en esta avenida. Y como ya hemos advertido en una audiencia pública, acá confluyen muchos problemas, como son las aguas hervidas y las aguas que provienen de las vertientes. Ahí vemos el río San Antonio, el puente Eduardo Terzi y las aguas que confluyen al río San Antonio. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo a los 24 días del mes de julio del año 2015.